Cariño Poder Cariño Poder Nubes, sol, paletas y arco iris Cariño Poder Juegos, risas, siempre serás feliz Si quieres ayudarnos, ven Cariño Poder Puedes dar tu amor también Cariño Poder Es tan lindo compartir Hacer al mundo sonreír Danos hoy tus rayos de amistad Cariño Poder Nubes, sol, paletas y arco iris Cariño Poder Juegos, risas, siempre serás feliz Cariño Poder 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 Cariño Poder